El delegado de Juventud, José Bernal, ha presentado de la mano de representantes de Asafi, la Asociación Española contra el Cáncer, la próxima edición de Sol y Flamenca 2023. Para Bernal, una iniciativa que presenta con mucha ilusión, porque representa fielmente la sociedad sanluqueña y andaluza, muy solidaria y muy de la mano de la moda flamenca y las tradiciones. En concreto serán tres desfiles los que se celebren con tres asociaciones de la localidad, todos ellos combinando firmas de moda sanluqueñas con firmas de municipios cercanos. Hoy nos encontramos aquí para presentar uno de los eventos que a mí más me gusta, por el trasfondo que tiene Solidario y sobre todo porque consta del principal protagonista, que es la moda flamenca, la moda nuestra, la moda de nuestra tierra, y por supuesto el traje del flamenca, que es un traje regional, pero que tiene moda, el único traje de España regional con moda y que además todos los años innova, todos los años salen colecciones nuevas y todos los años hay tendencias. Una cosa de la que tenemos que estar muy orgullosos como sanluqueños, de esta hora ya acompañados aquí de estas asociaciones, como son Asafi, Asociación del Cáncer y Afanas, que serán los encargados de este año de desfilar o de crear la pasarela en la nueva edición de Sol y Flamenca 2023. Aunque poco a poco serán desgranando los pormenores de estos desfiles, Bernal ha anunciado los lugares y fechas de los mismos. Comenzará la asociación Asafi, dedicada a personas con fibromialgia, que desfilará el próximo 12 de febrero a la 1 en el Centro de Exposiciones y Congresos. La siguiente fecha vendrá de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer, con un desfile que tendrá lugar el 3 de marzo, a las 5 de la tarde, también en el Centro de Exposiciones y Congresos. Por último, cerrará este ciclo de solidaridad Afanas, con un desfile de alta costura, inclusivo, el 11 de marzo a las 5 de la tarde, en Bodegas Arhueso. La próxima semana se darán a conocer más detalles sobre las firmas participantes. El delegado de Juventud ha animado a la ciudadanía sanluqueña a disfrutar de estas jornadas y a mostrar el lado más solidario colaborando con las entidades de la localidad.